¡Suscríbete al canal! 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 a una persona que sufre de cistitis a el riñón de la vejiga correcto mira mira respiro un poquito respira tú tranquilita es que como estamos haciendo tan rápido está llegando la parte final respira tranquila no no te rindas que te rinde por el porcentaje mira todo puede pasar mira marieli escúchame escúchame y esto te lo digo porque porque lo siento decírtelo yo en mi vida yo no tenía posibilidades ninguna de llegar aquí a telemundo pero nunca no había no había el 99.99 por ciento era que alguien que no conocieran le dieron la oportunidad a la cadena más grande de puerto rico en el en el horario más caro o sea el horario más prime time y yo estoy aquí no había posibilidades punto no había ni no había ni 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 manera ni en esta vida mía ni la próxima y yo seguí y estoy aquí así que si yo pude hacer esto tú puedes hacer esto vamos está bien mi amor dale 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 mi amor dale respira respira marieli dale mi amor vamos está bien dale 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 marieli pon la mano aquí dale bien vamos allá suerte a las dos próxima pregunta a qué se conoce con el nombre apio a un animal b un vegetal un vegetal eso es correcto un vegetal próxima pregunta cuál es el nombre artístico por la cual es conocido el músico brian warner a marilyn manson eso es correcto muy bien próxima pregunta marieli tenemos hasta el viernes faltan todavía tres días dos días vamos según la frase popular que cosecha el que siembra vientos a tempestades ve grandes frutos marieli grandes frutos grandes frutos no es correcto marieli la contestación correcta de tempestades significa que mayra le toca a usted solita bueno hoy me dicen que ya lo dejamos hasta ahí nosotros nos vemos mañana mayra sigue estudiando y marieli voy a ti sigue para adelante está bien respira pásala bien venga disfrutar y vamos a pasarla bien nosotros vamos una pausa venimos ya este puerto rico gana aquí tengo a los tres participantes de cómo cuánto cuál te gustó más a ustedes deciden entrando a telemundopr puntocom ya volvemos con la respuesta de quién gano ya volvemos y y y y y y